Arranca la actividad del judo en el Gimnasio de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información y Casa de los Halcones de Jalapa de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, para la delegación duranguense con la participación de la judoca Lisbeth Borrego, quien estuvo a un paso de colarse al pódium de los ganadores al combatir por la medalla de bronce contra una veracruzana. Marlén Salazar fue quien le arrebató la oportunidad a la alacrana, que no supo aprovechar las facilidades que se le presentaron y las debilidades de la jarocha, ya que dicha contienda la tenía a su favor desde los primeros minutos, pero luego de un fallido intento de Ipón, es que la veracruzana consigue punto por inmovilidad, que le daban el gane automático a su rival marginándola del pódium.